Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Y pues el maquillaje de hoy es inspirado en el mundial, otra vez, y es en el equipo de México. Como ya dije, soy mexicana y pues cada quien le va a su equipo, ¿verdad? El equipo de su tierra. Bueno, lo que hice esta vez fue incorporar todos los colores de la bandera, pero lo hice en una manera que es más glamurosa. Que es como más para salir como a una fiesta. Bueno, y fue... es un poco más elaborado para hacer, pero no es difícil, simplemente tienes que difuminar cada vez que pones un color. Y eso lo hace mucho más fácil. Pero, este es el resultado. Así se ve y me parece que se ve muy divertido. Y lleva todo el poder en los ojos, por los colores. Y me puse mi rostro nada más, un poco de bronceador y un labial nude mate. También hice doble delineado, delineado de gato así y el delineado aquí abajo. Me pareció que lo que hace es que el maquillaje se vea más completo y más wow. Así que es lo que hice. Y pues, puedes usar esta misma técnica y hacer el maquillaje para el equipo que quieras. Si tú quieres hacer otro equipo, pues lo puedes hacer. Y si nada más este equipo es de dos colores, pues puedes usarlos nada más y así. Usa tu imaginación, porque todos los looks los puedes recrear usando tu imaginación y a tu gusto. Así que, pues, si no les gusta un maquillaje así tan llamativo, pues la primera opción tal vez será mejor para ustedes. Es nada más un delineado con el color del equipo y nada más. Así que espero que les haya gustado y que lo recreen. Es muy... me pareció que se ve muy bonito. Es divertido y no... no mucha gente usa los colores de su equipo en los ojos con maquillaje. Además que el mundial nada más es cada cuatro años. Hay que tener lo más divertido posible. Y bueno, pues, es todo. Ojalá que de verdad les guste y les voy a dejar el video de cómo lo hice. Y otra vez en mi rostro simplemente estoy usando una BB Cream. Porque con estos días de calor no me gustaría que la base se estuviera derritiendo. Así que... pues... Pues sí. Si lo recrean, por favor, pónganmelo en Twitter o en Instagram. Y pues, es todo por hoy. Y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video